Hola que tal bienvenidas y bienvenidos sean todos una vez más al canal manualidades de manos creativas en esta ocasión vamos a estar haciendo un hermoso cintillo con perlas vamos a utilizar una base como esta que tenemos aquí y hilo en nylon una tijera y perlas en varios colores este es un cintillo que queda muy hermoso mis chicas a mí en particularmente me gusta bastante este tipo de cintillo muy muy hermoso muy elegante vamos a estar en esta ocasión utilizando varios colores lo vamos a hacer así muy multicolor así es que mis chicas pónganse cómoda vamos a comenzar ya miren ya yo tengo mi aguja con el nylon introducir la aguja por el centro de la base del cintillo miren así doy varias amarraditas dejo una puntita como pueden observar dejamos una puntita con la cual vamos a amarrar vamos a cuando terminemos en nylon entonces vamos a rematar con la punta que deja que dejamos verdad entonces vamos a comenzar introducimos una perla en nuestra aguja verdad en el nylon y damos una puntada y ahí queda damos otra puntada para para apretar bien que no quede flojo no puede quedar flojo mis chicas tiene que quedar bien apretadito para que nuestro cintillo quede hermoso nuevamente cogemos otra perla y damos una puntada entramos la aguja nuevamente sacamos apretamos bien y con mucho mucho cuidado porque en nylon tiende a enredarse no es bueno que tomemos mucho nylon para que no se nos vayas a estar enredando hay que tener mucha paciencia mis chicas mucha paciencia así es muy fácil se repite lo mismo como estamos buscando aquí otra perla y nuevamente hacemos lo mismo introducimos la aguja sacamos muy bien y es así mis chicas repetimos repetimos hasta que en nylon se termine en esta ocasión no quise mostrarle cómo se fue recibido porque es muy fácil ya en otro vídeo ya hemos enseñado cómo forrar un cintillo con cinta este fue forrado con una cinta en gros que es de las que le puedo recomendar también hay una cinta que es muy buena para ese tipo de cintillo que es una cinta así como en en terciopelo esa es muy buena porque el cintillo no se le va a correr a veces hay cinta por ejemplo la satinada no les recomiendo porque usted se coloca el cintillo y lo que hace que se le va corriendo se le va corriendo hasta que se le cae porque porque la cinta es muy suave es bueno para este tipo de cintillos que la cinta sea rústica que no sea tan suavecita para que no se vaya a correr miren mis chicas es muy fácil tomamos una perla introducimos en nuestra base verdad nuevamente hacemos lo mismo vamos apretando y se repite lo mismo esto es cuestión como les había dicho de paciencia mucha paciencia es muy fácil pero sí de verdad se toma mucho tiempo también elaborar este cintillo pero vale la pena porque es muy hermoso de verdad que sí esta la mayoría son perlas que estoy utilizando pero algunas son piedra cristales algunas yo hice una mezcla y para que ya ustedes saben yo jugando jugando con con perlas piedra cristales es muy bonito esta combinación yo les invito mis chicas que se animen a elaborar este hermoso cintillo porque lo pueden utilizar es muy cómodo no pesa porque mayormente los que son más pesados son unos que son anchos de este no es tan ancho o sea que no no va a molestar y estoy utilizando una base que es muy cómoda no molesta esta base y así te puede también conseguir en el mercado que base es cómoda y pueden elaborar estos cintillos para ustedes mismas y también para vender porque en verdad se ven hermoso y seguimos vamos avanzando es como le digo es un poco lento elaborar se toma tiempo pero vale la pena vamos apretando así bien bien apretadito muy bien quiero darle las gracias una vez más ni chicas a todas todos ustedes por el gran apoyo que he recibido de verdad que estoy muy agradecida de dios primeramente y de cada uno de ustedes porque nuestra familia va creciendo muchas gracias por formar parte de esta hermosa familia tengo muchos proyectos tengo tantas cosas en mente muchos planes para muchas cosas hermosas para enseñarles he estado un poco no muy activa aquí pero ya me voy a poner en eso mi chica miren ya yo terminé nylon vamos a buscar la otra puntita que dejamos verdad cuando comenzamos entonces con esa puntita que dejamos un poco de nylon vamos a amarrar miren qué fácil amarramos el nylon le damos varias amarradas para que quede bien bien eso no se vaya a soltar para nada muy bien con tres amarradas es suficiente pero yo a veces le pongo hasta 5 o 6 pero con tres es suficiente muy bien luego cortamos el resto que de nylon y mis chicas miren miren cómo va quedando que hermoso entonces ahora vamos a hacer lo mismo que el principio que al principio cuando comenzamos a tomar más nylon y ensaltamos nuestra aguja es bueno que la aguja no sea muy muy grande le recomiendo aguja pequeña porque es más fácil entra más fácil por la base del cintillo las perlas también entran más fácil porque a veces hay perlas que son pequeñitas y los hoyos son pequeñitos entonces es recomendable mis chicas usar agujas pequeñas para que se le haga más fácil el trabajo miren entonces vamos nuevamente a introducir la aguja en el mismo centro así del cintillo y amarramos bien dejamos una punta con la cual vamos al final que terminemos ese nylon vamos a amarrar la unir las dos puntas así que eso es muy importante esa otra esa punta que dejamos vamos a sujetarla para que no no nos vaya a estorbar cuando estemos entrando las perlas a la base la colocamos así entre el medio de algunas perlas para que esté ahí tranquilo quietecito así vea y así no va a molestar muy bien comenzamos nuevamente a introducir perlas son muchas perlas que vamos a entrar aquí se lleva bastante mis chicas si ahí debe haber como ufff más de mil perlas más o menos por ahí seguimos con mucha paciencia esto para elaborar este cintillo hay que tener hay que gustarle hay que tener amor para poder elaborar lo si mucha paciencia como les estaba diciendo mis chicas yo quiero hacer tantas cosas hermosas para compartirla con cada uno de ustedes quiero también mostrarle cómo yo me desempeño y lo que me encanta también me encanta también la cocina me gusta mucho inventar hacer comida y saludable y muy fácil práctica que no se toma mucho tiempo me gusta todo eso más adelante yo voy a estar compartiéndoles parte de mi cocina verdad vamos a estar haciendo unos cuantos platos si mis chicas eso es eso es parte de de los proyectos que vienen más adelante también mis chicas quiero cambiarle el nombre al canal ya que yo comencé como anualidades pero me gusta mucho la decoración todo lo que tiene que ver con arte la cocina también me gusta inventar mucho hacer aperitivos postres todo eso me encanta las pastas me encantan chicas de diferentes maneras me gusta hacerla y todo eso quiero compartirlo con cada uno de ustedes verdad ya que somos una familia entonces mis chicas yo más adelante le estaré dejando una nota por aquí cuando haga el cambio de de nombre del canal si quiero poner un nombre que se identifique como con arte que abarque más porque en realidad ustedes saben que se llama manualidades TV pero es como le digo a mi me encanta la decoración como ya le he mostrado diferentes decoraciones pero más adelante quiero estar haciendo varias decoraciones y de todo un chin o sea quiero que sea mostrarle todo todo mi arte todo lo que hago en realidad miren que hermoso está quedando el cintillo mis chicas pues bien ya ustedes saben eso es un avance que le le quise decir verdad avanzar de lo que pienso hacer ya ustedes saben sigo contando con su apoyo muchas gracias de todo corazón miren ya vamos avanzando nuestro cintillo precioso ya ustedes saben mis chicas como elaborar este hermoso cintillo se repite lo mismo lo mismo lo importante es que vaya quedando bien apretadito no es bueno que quede flojo que las perlas queden flojas sino que queden bien apretaditas mis chicas para que el trabajo quede hermoso porque aquí ya ustedes ven que no hay un orden si usted entiende que este video le puede ser útil a alguien de su de sus amigos de sus familiares comparta este video y de verdad que va a ser para gran ayuda para este canal para que así sigamos creciendo y también otros puedan aprender de todo lo que hacemos en este canal de verdad porque es como con mucho amor que lo hago y lo y lo más bueno mis chicas que es gratis no tiene que pagar nada es gratis miren que belleza wow ya yo me lo imagino puesto en mi cabeza hermoso con esos hermosos colores mis chicas esos colores radiantes porque ahí estamos utilizando el rojo el azul el verde el lila rosado amarillo wow hermoso hermoso miren ya y rematamos nuevamente cogemos nuestro nylon y saltamos nuestra aguja nuevamente y vamos ya estamos avanzando ya nos queda poquito y ahí vamos muy bien a mí me gusta terminarlo hasta abajo sí porque mayormente estos cintillos le dan la terminación no hasta el final pero a mí no me gusta me gusta terminarlo hasta abajo porque entiendo que se ven más hermoso si usted se hace un recogido un moño lo quedan se ven más más bonito con las perlas hasta abajo pero eso es opcional si usted le gusta no no con la terminación con perla ¿verdad? lo puede dejar hasta donde usted entienda porque esto es opcional pero a mí me gusta me gusta terminarlo hasta abajo hasta la punta sí así que a mí me gusta muy bien ya estamos casi finalizando nuestro hermoso cintillo mis chicas sí muy bien mis chicas miren ya estamos terminando sí adelanté un poquito porque es que se toma mucho tiempo en verdad elaborar este cintillo ya estamos terminando un lado miren es muy fácil vamos a terminar igual rellenamos bien hasta abajo y luego con la otra puntita que dejamos vamos a amarrar a rematar y ya y listo no hay ningún tipo de complicación para darle la terminación así de fácil muy bien a mí me gusta rellenarlo bien también este opcional hay personas que no le gusta tan tan lleno que le dejan huequito yo no yo lleno todo no me gusta dejar huecos así como ustedes pueden observar ya vamos casi casi a rematar muy bien que le dejan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con quien usted crea que le pueda interesar este hermoso video. Que fue hecho con mucho amor. De todo corazón. Miren que belleza. Miren. Wow. Bello, bello. Hermoso.